Bueno, buenas tardes, estamos en el pabellón de Imocom, en el cual estamos presentando varias de nuestro portafolio de maquinaria. Dentro de ese portafolio de maquinaria tenemos los equipos que ofrecemos para las tecnologías de empaque. El día de hoy, por ejemplo, nos acompaña Julia Muñoz, que viene de uno de nuestros representados, que es T-Delta. Son equipos especializados en la parte de tapado. Hola, buenas tardes. Tal como ha dicho Marco, soy Julia Muñoz, directora de exportación de T-Delta. Estamos ubicados en Madrid, en España, y especializados en máquinas taponadoras. Llegamos a todos los sectores, desde alimentación, bebidas, aguas, aceites, químicos. Y bueno, nuestra especialidad es la tapadora y los sistemas de alimentación, llegando desde pequeñas producciones, como 1.000, 2.000, 3.000 botellas horas, hasta 50.000, 60.000, 40.000. Gracias. 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 Gracias.